Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre unos errores o tips importantes a tener en cuenta en Anguloa, aquí vemos tres plantas los cuales les voy a contar por qué las seleccioné y por qué hay unos errores aquí o tips. Aquí vemos esta belleza, se llama Anguloa virginalis, es una belleza de planta, pero lo más importante que quiero que sepan, que esta planta, esta planta y esta misma planta están todas sembradas en una matera de barro o puede ser plástica, pero bajita, es importante que tengamos en cuenta que siempre debe estar bajita. ¿Listo? Eso, ¿por qué? Estas plantas son terrestres, estas plantas tienen muy buen sistema radicular, es una planta que es simpodial, o sea, que la planta está caminando, aquí sembré el primer pseudovulvo, creció este, creció este y aquí vemos dos nuevos brotes, la vamos a mostrarla por detrás con dos brotes, o sea, la planta está de muy buena fertilidad y tenemos, mira que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis inflorescencias de un mismo pseudovulvo, quiere decir que la planta está muy fértil, de muy buena calidad. Entonces, lo primero, lo más aconsejable, primero, ya sabemos que es de suelo, por esa razón, sembrémosla en materas pequeñitas, más bien anchas y las vamos creciendo, puede llegar, yo tengo una brevilabris donde tiene, tengo una planta en una matera fácilmente de un metro de diámetro, pero las cosas hay que hacerlas paso a paso y tenemos que empezar en materas pequeñas como estas y cada vez vamos creciendo y creciéndola más. Entonces, el primer tip es, plantas sembrarlas en materas bajitas y más bien anchas, primer tip. Segundo tip, las hojas de las anguloas son caducidas, ¿Qué es caducifolias? ¿Qué es caducifolio? Que las hojas se caen. Entonces, muchas personas ven hojas amarillas o ven hojas con las puntas feas o todo esto. ¿Qué le pasará a mi planta? ¿Qué será? ¿Por qué está así? Pues simplemente es una planta que las hojas nunca son más viejas de un año. Entonces, estas flores, estas hojas se pueden quitar sin ningún problema. Y estas, estos licas, estas anguloas, tienen una característica. Los bordes, cuando se cae la hoja, queda con una espina o un chuzo. Y esa espina o chuzo la utilizan la planta como método de defensa, como es terrestre o epífita, pero en las partes bajas, muy oscuras, para que un roedor, cuando venga a comerse el pseudobulbo, se chuce la nariz y se distraiga y se vaya para otra parte. Entonces, muchas veces me consultan en la plataforma de Alma del Bosque, los estudiantes, y me dicen, Daniel, contame, ¿por qué esta anguloa la tengo con las hojas tan amarillas y tan feas o la punta de las hojas feas? Es natural que pase eso, porque la hoja se debe cambiar cada año. Esta es una hoja que ya está madura, aquí yo tengo este pseudobulbo, ya empezó, aquí ya estoy viendo una, dos, tres flores. Ahorita le voy a decir a Isabel que me acerque la cámara a esta planta para que vean las tres flores que están naciendo en este nuevo, en esta nuevo, digamos, esto es un licaste, no es un anguloa, pero es de la misma familia. Es algo que yo quiero que ustedes vean la diferencia entre, ¿por qué me di cuenta que era un licaste? Sabiendo que los hábitos de crecimiento de estas plantas son muy parecidos, y aquí no tengo flores. Entonces, primero, los pseudobulbos de los licastes son más redondos que las de las anguloas, que son más alargados. Dos, las dos son caducifolias. Tres, los dos brotan a la vez, hojas, flores con brotes nuevos, pero estos son mucho más redondeados que los de las anguloas. ¿Listo? Pero cumple la misma función de que no se preocupen si las hojas están amarillas. Ese es el segundo. Y aquí vamos a ver esta anguloa. Aquí tenemos dos características. Uno, de que tenemos unas hojas feas, como las que les dije, que mire que también se da igual en anguloas, y podemos quitar fácilmente, sin necesidad de tijera, las hojas viejas. Se las voy a mostrar. Las hojas viejas de esta anguloa. Aquí tenemos hojas viejas que ustedes dicen, ¡ay, estas manchas qué serán! ¿Esto por qué le está pasando esto? No, son hojas viejas que ya van perdiendo el color y por eso se pueden quitar. ¿Listo? Aquí seguramente tenemos esta mancha en esta hoja porque la hoja estaba quebrada en ese punto. Entonces aquí entró un hongo. Pero realmente, mire que acaban amarillas, pero con muy poquito. Esto es otro daño. Aquí tenemos otro daño. Aquí se ve una rajadura que tiene. Entonces son más daños, mire, mire, este, daños mecánicos, los cuales suceden por ese crecimiento, ese desarrollo en ese año de vida. Entonces, este es el segundo error. No hemos cambiado al tercero. Y el tercer error es que yo, esta planta, la debía resembrar. Esta planta crecieron sus nuevas floraciones con el pseudobulbo afuera. Entonces, aquí viene un nuevo brote. Aquí lo estamos viendo. Mire, el nuevo brote acompañado de su floración. Y aquí viene otro nuevo brote acompañado de su floración. Que esta floración ya acabó. Aquí ya la vemos, que ya le quité las flores. Entonces ya acabó. Entonces, pero me está mostrando, mire estas nuevas raíces. Estas nuevas raíces, lo estás enfocando bien, Isabel. Aquí vemos las nuevas raíces de este nuevo brote. Entonces, tengo que pasar la planta a un pote un poco más grande que me llegue hasta acá, para que suplamos y tengamos esta planta en mejor calidad. Para el nuevo crecimiento, porque necesito muy buena comida para este brote nuevo y para este brote nuevo. Esos son los tres errores más comunes o tips, más importantes en Anguloa. En otra oportunidad les mostraré otros tips que podemos trabajar en esta especie. Bueno, amigo, espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de estas bellas plantas. Son espectaculares. Estas Anguloas a mí me encantan. Son plantas americanas, son plantas de bosques, de estos bosques del norte de Suramérica. Y que las tengan porque también le dicen el tulipán de las orquídeas con un despliegue de olores muy cercanos a mentolados, a listerine. Tienen unos olores impresionantes, sensacionales. Entonces, espero que la disfrutes, que hayas aprendido Anguloas y que tengas cuidado de no cometer los errores que te acabo de contar. Que estés bien. Dale like a este video, compártelo y apóyanos. Y síguenos en todos los videos que queremos ser muy activos y mostrar dos, tres o cuatro videos semanales. Que estés súper bien. Gracias. 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 Gracias.